Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para el hombre escorpio, la mujer que me gusta. Hombre escorpio, la mujer que me gusta. Es para aquellos hombres escorpio que le gusta una determinada mujer y quiere saber qué hace esta mujer, qué piensa, con quién está, si es que se está relacionando con el hombre escorpio, qué características tiene esta relación, o bien esta mujer tal vez se esté relacionando con otras personas. En fin, todo lo relacionado con esta mujer. Para algunos hombres escorpio aplicará la tirada y para otros obviamente que no. Entonces, hombre escorpio, la mujer que me gusta. Hombre escorpio, la mujer que me gusta. Pronóstico hombre escorpio, la mujer que me gusta. Pronóstico hombre escorpio, la mujer que me gusta. Ahí está. Ahí está. Bien. Hombre, Scorpio, la mujer, que me gusta. A ver, Scorpiano. 1, 2, 3, 6. Bueno, me parece que salió en determinado aspecto parecido al pronóstico mujer, Scorpio, el hombre que me gusta. Parecido al pronóstico de la mujer, Scorpio. A ver, vamos a ver. Bueno. Hombre, Scorpio, esta mujer que te gusta. Acá hay dos cartas importantes, que son las cartas de los ratones, que nos dice mucho. Como que ha sufrido un proceso de pérdida importante. Un proceso de ruina en su vida. Pero muy importante, porque salieron dos veces la carta de los ratones, que nos habla de esto. De pérdida, de ruina, de manipulación. Por otro lado, por otro lado, bueno, y esto obviamente la tiene bastante confundida. Acá está la carta de la luna. Por el otro lado, fíjate acá, me quedo con estas cartas de acá. Que hay una comunicación. Está teniendo una comunicación. Y es como que esta mujer... Yo creo que hay una comunicación con vos, hombre, Scorpio. Y esta mujer está pensando en cuál va a ser su futuro. Pero, a pesar de que ahora, bueno, está confundida, le fue mal, posiblemente en una relación anterior. Pero es como que las mujeres son más de pensar en este tipo de cosas. Más, entre comillas, precavidas. Que no se entienda mal. Yo creo que es de su propia naturaleza el pensar así. Como que en determinadas situaciones... Algunas mujeres, obviamente, tienen más madurez en esto de que, bueno, está bien, me fue re mal. Estoy confundida. Pero, ¿ahora qué hago? Y acá está la carta de la torre. ¿Qué hago para seguir adelante? Para construir ladrillo por ladrillo. Para construir mi seguridad y mi solidez. Y acá apareces vos en escena, hombre, Scorpio. Y habla de una comunicación con vos. Como que se está comunicando. Y lo bueno para vos, porque obviamente, si estás interesado en esta tirada. Y si esta tirada te aplica, es porque te gusta esta mujer a la que me estoy refiriendo. Que te ve de buen agrado. Con vos se siente reconocida. Dice la carta del ramo de flores. Y con vos está contenta esta mujer. Se siente feliz. Es como que, por momentos, cuando se comunica con vos, hombre, Scorpio, estas nubes, esta luna, esta confusión, estas nubes que rodean la luna, es como que se disipan. Es como que vos le aportás claridad cuando te comunicas con ella. Y le aportás alegría. Le aportás energía. Está medio bajón porque viene una situación de pérdida. Y es como que te tiene en cuenta. Hombre, Scorpio, esta mujer que a vos te gusta, te tiene en cuenta. Y está pensando. Por ahí se hace la tonta, eh. Guarda. Las mujeres son, en determinados aspectos, son mucho más inteligentes que los hombres. Y los hombres son mucho más inteligentes en otros aspectos, eh. En algunos son más inteligentes las mujeres y en otros los hombres. Pero en esto son más dichas las mujeres. En cuestiones de los sentimientos son más inteligentes. Y sí, el ramo y el sol realmente le agradan, hombre, Scorpio, eh. Pero bueno. Incluso te está diciendo acá la carta de la luna que por momentos esta mujer, cuando se comunica con vos, fantasía, fantasea, eh, con algún tipo de relación. Y eso es lo que la lleva a pensar, a pensar un poco en vos más seriamente, eh. Dice la carta de la torre. Así que bueno. Bien. Vamos a ver qué más tienen para decir las cartas. Ahora que me se bombate. Lo que sí, un aspecto, fijate, hombre, Scorpio, que esta mujer, acá la carta de las ratas, es muy inteligente. Yo te diría que demasiado inteligente, eh. Porque fíjate cómo abre el paraguas, y es más, si vos estás en una buena posición económica, hombre, Scorpio, acá la carta de la torre, el consejo es para vos. Sí, mucho romanticismo, estás muy contento con ella, en el caso de que a futuro pueda llegar un tipo de relación. Pero pensá bien, eh. Porque esta mujer es muy inteligente. No digo que sea ni mala ni ni buena. No salió nada de eso. Pero bueno, esta mujer no es una chica, yo creo que es una chica más bien madura. No es una chica joven, con los pies puestos sobre la tierra. En el cual, lo económico, la seguridad y la solidez, tiene un espacio muy, pero muy importante, a la hora de elegir futuro candidato. Bien. Entonces, vamos a continuar, a ver qué más tienen para decir las cartas. Hombre, Scorpio, la mujer, que me gusta. Pronóstico, hombre, Scorpio, la mujer, que me gusta. Pronóstico, hombre, Scorpio, la mujer, que me gusta. Pronóstico, hombre, Scorpio, la mujer, que me gusta. A ver. Un trago de esto. Un trago de esto. Arriba de la carta de la luna. Bien, fíjate, sí. La reina de espadas invertida. Que nos habla de separación o de viudez. De separación o de viudez. Esta mujer ha sufrido una pérdida. Puede ser inclusive viudez. Que se le haya muerto la pareja, el marido. Puede ser. Arriba de la carta de la carta. Tenemos el 5 de... No, tal vez se haya separado. El 5 de espadas. Que nos habla de conspiración, de falsos amigos. Es como que se comunica, como que está sola. Y se comunica con vos. Charla de su separación. De como el ex la cagó. Como la cagó a ella. Arriba de la carta de la torre. Y fíjate, esto es muy interesante también. Arriba de la torre sale la carta de la justicia. Y vuelve a machacar. En esto de que con total racionalidad. Con total frialdad. Con total rigor. Ella piensa en su solidez. En su futura solidez. En su futura seguridad. Acá nos habla de que puede ser del signo de Libra. A ver si no, no sale otro signo. Es del Libra. Y fíjate acá. Y está pensando. El 5 de copas. Te tiene en cuenta, hombre Scorpio. Está pensando en vos. Está meditando. A ver qué clase. Qué clase no. A ver si vos. Entre comillas. Cumplís estas expectativas que ella tiene. En cuanto a seguridad y solidez. Porque te repito. Para esta mujer. Es muy. Según muestra la tirada. Para esta mujer es muy importante. Lo económico. Sin ser. Despectivo. Despectivo no. No es la palabra despectivo. Sin ser. Peyorativo. Esa es la palabra. Sin ser peyorativo. Para esta mujer. Es importante lo económico. Arriba de la carta del sol. Y vuelve a hablar de lo mismo. Vuelve a hablar de lo mismo. Es como que se está investigando. Está meditando. Es muy inteligente esta mujer. Te vuelvo a repetir. Esta mujer es muy inteligente. Está contenta con vos. En la comunicación que tiene. Pero es muy inteligente. Guarda. Hombre escorpio. Guarda en el mejor de los sentidos. Que esta no es una. No la vas a llevar. De las narices. Es más. El riesgo. De que lo lleven por las narices. Es tuyo. Porque esta mujer. Es muy inteligente. Es una mujer fría. Racional. Que sabe muy bien lo que hace. Arriba de la carta de los ratones. Y si. Te considera a vos. Hombre escorpio. Como para formar una familia. El 10. De copas. Que nos habla de la familia feliz. Después de la pérdida que ha tenido. Te considera. A vos para formar una familia. No se va con boludeces. Con chiquitas de esta mujer. No, no, no. Ella va por el premio gordo. Te quiere. De pareja. De esposo. De marido. De lo que sea. No para. Pasarle el rato nada más. Y fijate. Porque esta mujer. Los ratones. Y el 5 de oros invertido. Por eso piensa en su seguridad. La carta de la torre. Porque el 5 de oros invertido. Está diciendo. Que esta mujer. Actualmente. Está muy pero muy mal económicamente. Por eso está pensando en su seguridad. Y en su solidez. Bien. Vamos a ver. Que más tienen para decir las cartas. Entonces. Hombre escorpio. La mujer que me gusta. Hombre escorpio. La mujer que me gusta. Hombre escorpio. La mujer que me gusta. Ahí está. Hombre escorpio. La mujer que me gusta. Ahí está. Hombre escorpio. La mujer que me gusta. Bien. Arriba de la carta de la luna. Y de la reina. Claro. De la reina. De espadas invertidas. Salió el rey de bastos invertido. Que nos habla de usurpación. Y de decadencia. Es como que. Si esta mujer enviudó. O mejor. Aún. Me parece. Si se separó. Es como que viene para atrás. Viene para atrás. En el tema económico. Es como que. El marido contrató. Un muy buen abogado. Y. No la dejó. Sin una moneda. Arriba de la carta. De. Las cartas. Y. El cinco de. De espadas invertido. Bueno. Mire. Fijate. La estafaron a esta mujer. Sale. El caballo de oros invertido. Si. Si. La estafaron. Y quedó en la ruina. En la ruina económica. Arriba de la carta de la torre. Y. De. La carta de la justicia. Bueno. Nos habla de un castigo severo. Es como que. Ella lo siente así. Como un castigo. Es más. Bueno. Obviamente. Si la estafaron. La estafaron a drede. Arriba de la carta del ramo. Y. Del cinco de copas. Acá. Bueno. ¿Quién la estafó? A esta mujer. ¿Por qué? ¿Por qué digo quién la estafó? Porque acá el rey de oros. Nos habla de un hombre adinerado. Influyente. Influyente. Y con determinada experiencia. Es muy factible. Que este hombre. Que la estafó. Sea un hombre rubio. O castaño claro. De Tauro. Virgo Capricornio. ¿Eh? Y es como que. Está pensando. Sobre todo esto. Quiere hallar la verdad. Y a su vez. A su vez. Es como que. Encuentra calma. Con vos. Hombre escorpio. Esta mujer. Arriba la carta del sol. Y. Del cuatro de espadas. Claro. A esta mujer. Si. Este hombre. Es el que la. El siete de espadas. Nos habla. Que este hombre. Es quien la. Quien le hizo daño. ¿Eh? Y los problemas familiares. Que ha tenido. Es a causa de este hombre. De este hombre. Mayor de treinta y cinco años. Posiblemente rubio. De Tauro. Virgo. O Capricornio. Y. Tenía una familia feliz. Esta mujer. Y todo se arruinó. ¿Eh? Eh. Bueno. Fijate. El tres. De oros. Invertido. Que nos habla de trampa. De inmadurez. ¿Sí? Sí, sí. La engaño. Y. Eh. Arriba. Bueno. Y acá está ella. Hombre escorpio. Que también es una mujer. Castaño claro. O rubia. De tez blanca. ¿Eh? De cáncer. Escorpio. O piscis. Bien. Entonces. Te digo toda la tirada de una. Hombre escorpio. Hombre escorpio. La mujer. Que me gusta. Eh. Las dos cartas de los ratones. Nos está diciendo que esta mujer ha sufrido un proceso de pérdida o de robo. ¿Eh? Y que está pasando acá el cinco de oros por una dificultad extrema. Una dificultad económica muy pero muy brava. Y seguramente es esta. Esta es esta mujer. La sota de bastos. Es una mujer rubia o castaño claro. Puede ser de cáncer, escorpio o piscis. La primera tirada. La más importante es esta. La esle normal. Si aplica. Si aplica la tirada del color de cabello y el color de tez. Eh. Bien. Pero si. Por ejemplo. Le aplica toda la tirada. Y no le aplica el color del cabello. Ya sea. De uno de los protagonistas. No le den mucha bola. ¿Eh? Si aplica a grosso modo. El color del pelo no es tan importante. ¿Eh? Porque puede aplicar o no. Bien. Entonces. Eh. Acá dice la carta de la carta. Que esta mujer se está comunicando con vos. Y que hay cierta fantasía en esta mujer. Y en vos también. Obviamente. Pero que esta mujer piensa mucho en el tema. Porque está atravesando una situación económica difícil. Piensa mucho en su solidez y en su seguridad económica. ¿Eh? Y eh. Esta comunicación con vos. A ella la pone muy contenta. Y acá la carta de. Eso dice el sol. Muy contenta. Muy alegre. Y la carta del ramo. Es como que se siente reconocida con vos. Como que se siente premiada. ¿Eh? Bien. Arriba de la carta de la luna. Eh. Eh. O se separó. O se separó. O se separó. Eh. O incluso fue viuda. Pero creo que. O fue. O es viuda. Y se la comió el abogado. O se separó. Y el que la engañó fue su ex pareja. Y el que la engañó fue su ex pareja. Porque acá nos habla de usurpación y de decadencia. ¿Eh? Hace mucho de un capié. Como que si fue una viudez o una separación. Onda que casi casi como que quedó en la calle. ¿Eh? No le falta mucho. Eh. Se comunica con vos de la traición a lo que fue. Te cuenta. Usualmente te cuenta. Cómo fue engañada por ese falso amor. Cómo fue traicionada. Y cómo fue estafada. Dice el caballo de otros. ¿Eh? Es una mujer. Bueno. Que te vuelvo a repetir. Que con mente fría. Con serenidad. Con racionalidad. Y rigor. Y rigor. Está pensando. ¿Eh? Está pensando en reconstruir su castillo. Reconstruir su torre. Reconstruir su seguridad. Su solvencia económica. Porque siente como que ha sido castigada severamente. ¿Eh? Eh. Y con vos, hombre escorpio. Es como que piensa en vos. ¿Eh? Vos la hacés sentir bien. Eh. Hay cierta fantasía. Como que está pensando en vos. ¿Eh? Acá. El cinco de copas. Nos dice estas dos cosas. Por un lado está pensando en vos. La carta del ramo. En esto que se siente reconocida por vos. Se siente premiada. Y. Y está viendo también. Está viendo también. Que tenés y que no tenés. En el aspecto material. Acá sería hipócrita negarlo. Está viendo también. Más allá del lado emocional. Eh. Romántico. Está viendo también. Que tenés y que no tenés. ¿Eh? Bien. Porque esta mujer lo considera importante. Lo otro que está estudiando esta mujer. Es. A este hombre. Que creo que este fue. El que de alguna manera la estafó. Que es un hombre mayor de 35 años. Castaño claro o rubio. De. Tauro, Virgo o Capricornio. Este es. Este hombre. Dice el siete de espadas. Es quien la dañó. Y por eso está. Investigando. A ver si puede zafar de esto. Si puede recuperar algo. Está. Aparte de investigarte a vos. Eh. Porque es como que. Por un lado está investigando. A ver si puede recuperar. Algo de esta estafa. A la que fue sometida. Este engaño. Y por el otro. Está investigándote a vos. Viéndote que posibilidades tiene ella. Si le conviene. Si no. Porque se siente contenta. De tener algo con vos. Acá la carta del tres. De oros. Invertido. Nos vuelve a hablar de trampa. Y después de esta ruina. Dice acá la carta de los ratones. Ella tiene ganas. El diez de. El diez de copas. De formar una familia feliz. Y ahí entrarías vos. Hombre escorpio. Porque te está viendo. Aunque por ahí. Porque es muy inteligente. Tal vez se hace la tontita. Eh. Pero de esta mujer. Dos cartas de las ratas. De los ratones. De tontita no tiene nada. Eh. De tontita no tiene nada. Esta mujer. También. Acá. La sota de copas. Nos habla. Eh. De una mujer. Eh. Castaño claro. O rubia. De cáncer. Puede ser también escorpio. O piscis. Le vuelvo a repetir. Si aplica. Toda la tirada. El tema del color de pelo. Y eso. No le de mucha pelota. Ahora. Si suma. Si aplica. Y concuerda con esto. Fenómeno. Eh. Bien. Eh. Bien. Esto sería todo. Entonces. Hombre escorpio. La mujer. Que me gusta. Por consultas personales. Enviame un correo. A muy simple tarot. Arroba gmail.com O por facebook. Te dejo mi link. Abajo. Eh. De mi facebook. Personal. Si querés una tirada personal. Me enviás un mensaje. Obviamente la tirada tiene un costo. Y te cuento más o menos. Como es el tema. Eh. Suerte. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias.